En la batería, como no, el gancho y Andrés Al bajo, Puti Sarfo No le falta ni que ya se toque, Capilín Y juntos estamos con el joven y cómplices de Vermeo Y os queremos todas las caras próximamente, así que disfrutadlo Bueno, como decía, al bajo, la gran Puti Sarfo ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.